Hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a Shoot the Ride, después de un mes casi sin jugarlo, entre unas cosas y otras, pues lo dejo un poco de lado y bueno, quiero volver a retomarlo, a ver si lo puedo subir más a menudo, ya sé que a muchos parece que nos gusta mucho, pero a mí me gusta bastante y claro, si yo me gusta pues yo lo sigo subiendo mientras pueda y tenga el tiempo, vale, pues bueno, después de echarse aquí una fiesta el colega, nos tenemos que ir abajo otra vez, pero ¿dónde estaban las escaleras colega? yo no me acuerdo ya, estoy un poco perdido, no, lo siguiente, bueno vamos a ir a las escaleras estas, creo que aquí, vale, aquí ya los miremos, aquí creo que sí, voy a comprobarlo pero creo que sí que ya hemos estado aquí abajo, vale, sí, aquí sí, ¿cierto? vale, vamos a volver a subir y nos vamos hacia la otra escalera ah, vale, esto era... ahora vamos a bajar otra vez vale, vale, estoy aquí y aquí habíamos mirado parte parte porque esto vale, era con este, vale, vale esto no está registrado, looteado hasta la final de Agatha está abarcado por el centro de investigación de el perro vale vale a ver, como estoy de... tenía que haber dejado cosas ¿estos parecen gatos aquí o qué? ah, coño, esto es una camilla y ya nos cayó la píldoras vale ¿qué pasa? lo que quitar es la luz, colega no quiero coger solo la tarjeta no quiero el reloj ahora de momento vale vale, vámonos por aquí y esto aquí no hay ninguna habitación más y por aquí nada vámonos por aquí nos salieron otra vez bichijos chungos que estén atentos que aquí ya vienen por la espalda y no te enteras, ¿lo ves? sobrecarga, sobrecarga mierda, mierda ¿dónde estás? ¿dónde estás? que no te veo va a un zambombazo, eh me da un buen zambombazo vale eso ya lo registrimos la otra vez vale ¿quedan más? un aperitivo vale, cogemos el regulador suenan pasos por aquí que una araña mierda de esas le voy a bajar esto por si es la granada esas asquerosa vamos a coger el aperitivo vamos a coger el aperitivo debe estar la habitación del lado esos ruidacos que os veis va, yo no me acerco a eso aquí, aquí debe haber un bicharraco no, vamos no, vamos ¿quién hay por aquí? ¿quién hay por aquí? vale, a ver si lo veo tengo más visión ahí tengo uno guau, qué malo que soy con el mando tío tengo pasillo tengo pasillo guau el último segundo he reventado tengo menos de 20 líneas térmicas vale, 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 vale te entiendo, te entiendo este usar ah, vale, este es el que tengo puesto bomba de oxígeno batería bomba de oxígeno casi nos llene roja en fin del venga, solo tengo unγ calentador mal… mía voy a tener que volver Eso es una gran cagada. Bueno, me la puedo ver. Vale, ahora voy al baño, tranquilos. Vale, pues nada gente, vamos a volver. Ya voy, ya voy. Creo que está aquí la entrada, ¿no? Aquí, aquí. Vale, vamos para arriba y vamos al retrete. Logro de bloqueado. Vale, vamos. Este hombre... Semea. Eh. Ah, vale. Vale, ahora vamos a dormir un poquito. Vamos a dejar aquí unas cuantas cosas. Vale. Todo esto. Las jodías... Quita, hombre. Quita. Vale, todo esto. Bomba de oxígeno, bomba de oxígeno, batería, bomba de oxígeno. Esto lo puedo almacenar. Vale. Vale, eso le voy a poner balizas. vamos a comer un poquito y vamos a echar aquí un ratito vale, parece que el hombre este ya ha descansado lo suficiente pues nos vamos a ir a recargar todo esto aquí de nuevo vale, cara completa y ahora, bomba de oxígeno vale, este, el tratador también batería 100% bomba de oxígeno ya nos tocaría recargar ¿dónde está la batería que he puesto yo aquí? esta aquí otra batería más perfecto y aquí puedo dejar, por ejemplo lo que es, ¿dónde está el...? el reguador térmico almacenar también todo esto almacenar ¿para qué lo quiero yo llevar encima? vale, ya tengo una pero el calentador, yo tenía otro, ¿dónde estará? ¿dónde lo he dejado? colega tengo calentador 1 ¿ya tengo un calentador? no puede ser, ¿dónde está el otro? a ver, ¿dónde lo he puesto, por favor aquí, hay maratín a ver si lo he colocado por aquí el bomba de oxígeno aquí tampoco nada, esto es para sentarse pues nada, pues solo tengo uno pues nada, vamos a seguir por aquí vamos, a ver si salimos ya vamos no, no, no es para joder ¡eh! ¿Qué mierda es esto? Aquí aparecen cosas y desaparecen. Aquí hay que poner. No jugué mucho aquí, no era muy asociable. Ah, vale. Aquí es una sala de... De juegos o algo de eso. RON. Copas, copas, cócteles de vodka. Vale, vale. Una de descanso. Por aquí hay bebida, ¿no? Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Qué hay? Si escuchan cosas raras aquí. Lo ves, lo ves, lo ves. Mira, mira, mira. Lo ves, tiene un moco verde. Ay, que me da, que me da, que me da, que me da con una mierda esa. Hostia, pavo, pavo. Buah, esto se está yendo de las manos ya, ¿eh? Esta arma es una mierda. Esta arma no funciona más. Yo tengo que encontrar otra arma ya. Esto da pena, tío. ¿Qué has quedado moco verde, tío? Muérete ya, hombre. Por aquí, por aquí. Esta es mi antigua habitación. Vale, vamos a encontrar nuestra. Cojar todo, hombre. ¿Qué pasa aquí? Madre mía. Vale, esta es mi habitación. Hay que ver... ...de algún jambo que me... ...que me interese, ¿no? Y esto, ¿qué es? Aquí no ha pasado nada. Bueno, pues ya mismo voy a tener que subir... ...para arriba, ¿por qué? ...más quijamas. Más revés. Baño chungos. Esto es un sofá. Gafos inteligentes. ¡No! 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 Vale, vale, vale. Voy a registrar esto. ¡Hostia! ¡Me revienta! ¡Brrr! Se oye que vea sorpresa aquí. Parecía a mí y ya... ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Hombre, tranquilos, tranquilos! ¡Ah, yo tengo otro aquí! ¡Bomados, es que no! ¿Matería? Vale, vale. Pues nada, puedo estar un poquito más entonces. Puedo estar un poquito más. Vale, pues vamos para abajo. Esto qué mierda es. Baños públicos. De aquí no puede salir nada bueno. Cagadero. 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 ¡Uf! Te ponen tensión con esta musiquita. La cocina, que buenos momentos. Espérate. A ver si está el cocino loco aquí ahora. Bueno, aquí veo que no hay... No hay mucha cosa. Vamos a ver aquí. ¡Buah! Otro mierda de estas. ¡Qué asco me dan esto, tío! ¡Ven aquí, perra! ¡Uy, qué malo, tío! Este camufla no puedo darle. Esta es más inteligente, ¿eh? Verás. ¡Toma! No le doy, ¿eh? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Guau! Si viene otra por detrás. ¡Muévete, guarra! ¡No me deja darle! ¡Ahora! ¡Buah! Si no le das bien en el centro... ¡Uf! ¡Vale! ¡Descansa, descansa! Médicos. Pero me voy a tomar una pastillita de esas, a ver. Una pastillita de esas. Me está subiendo la infección. Ahí está. Ahí, ahí. Perfecto. Y ahora lo que voy a hacer es... Ahí. Vitamina D esta. También vamos a beber un poquito. Vale. Voy al bañar, hombre. Tranquilo. Tiene una medera de que no me das. Eh... Me cae todo, sí. Vale, están los batteries por aquí, públicos. Tranquilo. Por aquí. Mira, mira, hombre. Vale, pues... Esto está registrado. Esto también. Eso también. Vale, aquí están las escaleras. Todo esto ya estaba. No, por aquí no. Me da la... Voltio, un voltio, un voltio. Aquí no había nada. Vale. Esto ya está todo. Y aquí a la vez. Bueno, aquí no, eh. Tengo menos dependiente. Vale, vale, vale. No sabemos, chale. No tiene nada. Tranquilo, tranquilo. El cable, no, hombre. Tiene que ir a la batería. Debería cambiar el filtro luego. Filtro de oxígeno rojo, vale. ¿Dónde consigo un filtro? Vale, pues yo creo que esto ya está todo mirado, eh. Nos vamos a ir para arriba porque ya no nos queda... Nos queda poco, pero vamos. Que esta planta ya está... Está toda lista. Así que vámonos para arriba. Bueno, pues nada, gente. Vamos a ir dejando por aquí. Vamos a apagar la luz. Y habrá que... Habrá que averiguar, a ver... Lo de... Lo cogeron, hombre. Ahí. Perfecto. Por nada, el hombre ya tiene sueño otra vez. No sé si es por la píldora... ...o qué es. No sé si es. Pero el hombre... No, hombre. Vale. Siempre me confundo, colega. Usar... Estas. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado. A ver si ya salimos de este... De estas habitaciones. Y... Nada. Ya sabéis. Like favoritos si os ha gustado. Compartid y todo este tema. Y nos vemos en próximos gameplays. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós.